Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hacen bastante énfasis en el cumpleaños. ¿Por qué los testigos de Jehová no celebran cumpleaños y dicen que está mal? Sí, eso es increíble. Lo que vamos a explicar es de lo más ilógico y racional que puede existir. Si tú le preguntas a cualquier testigo de Jehová, te va a decir es que qué le pasó a Juan el Bautista en una en un cumpleaños? Le cortaron la cabeza. Por eso los cumpleaños son malos. Eso está pésimo, pésimo. Primero vamos con sencillo, como dicen, de pensar de sentido común. Lo peor que uno puede hacer en la vida, no solo en este caso, en cualquiera. Es que pensar que porque pase una cosa en un lugar, en todos lados va a ser igual. No, imagínate, es como si los mismos testigos de Jehová, vamos a pensar en ellos, que fueran a un país, llegan y van y dicen vamos a agarrar las revistas a Talaya y se van. Y en cuanto cruzan la calle, agarran la revista, los matan. Entonces quiere decir que todos los testigos de Jehová que vayan a tomar revistas también es malo porque los van a matar también igual. Y eso es una broma, es un chiste, no tiene sentido. Cuando una cosa pasa, no se puede partir nunca de un elemento individual a un juicio universal, no porque un carro verde atropelle a una persona. Alguien se le va a ocurrir decir no, lo sentimos mucho. No hay que vender carros verdes porque los carros verdes atropellan a las personas. No tiene nada de sentido. Es de hecho lo mismo que hacía acá en Estados Unidos el expresidente Trump. Es una de las cosas que hacía muy sencillamente manipular a la gente con esas frases cuando decía. Ah, no, es que un ilegal secuestró a una persona. Por lo tanto, todos los que cruzan la frontera son asesinos, son narcotraficantes, son ilegales. Esa es una forma que es para engañar a la gente ingenua, un cauta. Cualquier persona que use un poquito esto, la inteligencia se va a dar cuenta que eso no tiene sentido. Por eso un famoso convertido, Chesterton, creo que era el que decía. Cuando yo entro a la iglesia católica, me quito el sombrero, pero no me quito el cerebro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros igual. Sí, por el respeto nos quitamos sombrero y otras cosas, pero el cerebro y la razón como católicos nunca. Así es que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en la Biblia, en Mateo 6, también Jesús dice que hacen oraciones hipócritamente. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, como algunos oraban hipócritamente, no hay que orar nunca porque son malas también. Todas son hipocresía. No, por supuesto que no. O también cuando dice en Hechos 5, Hechos 5, que un matrimonio vendió un terreno y dio la mitad. Y entonces Pedro dijo, van a morir por engañar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca hay que dar ayuda a la iglesia. A ver, dígale un testigo de Jehová. Yo quiero vender un terreno y dar el dinero a la iglesia. A ver si le dicen que es malo. Es más, no lo había dicho. Eso lo hacen los testigos de Jehová. Una de las razones por las cuales crecen ellos, desde el principio van involucrando a la gente, que como todos de Jehová, sería buenísimo. Dicen que ellos, al morir, dejen su casa, sus terrenos, su dinero para la congregación de Jehová de Dios. Ahí sí dicen eso. Y si tiene terreno, mejor. Si lo vendes para ellos, ahí ya no dicen que es malo porque en la Biblia hicieron algo malo. Es pésimo eso. Número uno. Número dos. En realidad, se centran en los cumpleaños, pero se hacen fiestas. Los testigos de Jehová hacen bodas y no solamente hacen bodas. Cuando hacen bodas, hacen lo que acá, no sé si en otros países lo hagan, se llama la tanda del dólar. Cuando bailas y te cuelgan dinero, billetes de dinero. Los mismos testigos de Jehová también hacen eso. Mira que por un lado te dicen que es malo y por otro lado eso sí lo hacen. Dos, tres. Si fueran malos, ¿por qué Job 1-4 dice que los hijos celebraban en su día al papá? Ahí dice así. En su día es como el cumpleaños. Job 1-4-3. Cuatro, si fueran malos cumpleaños, buscan en internet y sale. Testigos de Jehová, año mil, fue en mil ochocientos setenta y seis, mil novecientos setenta y seis, celebran su cumpleaños número cien. Ahora sí. O sea que dicen que el cumpleaños de las personas es malo, pero el cumpleaños de ellos sí es bueno, el de la congregación de Jehová Dios. En realidad, son de las cosas que ni ellos mismos se lo creen. A veces la forma que hay que hacerlo para explicarles no solo es con la Biblia, también con la lógica y también con las revistas de ellos. De hecho, en el libro ahí lo pusimos, en este que les insisto que es bien importante que tengan cómo responder a los testigos de Jehová. El libro y la página donde vienen fotos de las celebraciones de cumpleaños que ellos sí tienen y que también en realidad. En realidad es una forma de irlos desenmascarando con sus mismos libros y revistas. Por eso hizo otro error muy extendido de parte de ellos.